Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a una nueva jornada de la Colossus League. Yo soy Mahavi, me acompaña mi compañero y querido amigo administrador de la Colossus League, Destroyed. ¿Qué tal, Destroyed? Hola, muy buenas tardes, noches. Un partido muy interesante porque se van a jugar un puesto muy importante entre Exclusive y Inferno. Exactamente, se van a jugar el liderato, recordemos que Exclusive tiene 9 puntos, 9 puntazos, y Inferno también tiene 6, pero tenemos que recordar que Inferno tiene un partido menos, así que si ganase este encuentro, pues se llevaría esos 9 puntos, empataría Exclusive, vamos, pero además tendría un partido más, que eso es algo siempre destacable, no Destroyed. Sí, la verdad es que pueden sacar bastante ventaja, es igual el partido más igualado que vamos a ver hasta ahora en toda la liga, y puede pasar de todo porque un caché es un mapa que suelen jugar bastante. Exactamente, un mapa de caché que ahora mismo veremos, pero antes que nada agradecer a nuestro patrocinador, a GamesESP, por este servidor que nos ha provisto tanto de juego como de TeamSpeak. Ya sabéis que podéis contratar los mejores servidores a nivel nacional, incluso europeo, en su página web, tenéis que buscarlo por Google, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y con el código de Colossus con dos S, recibiréis un pequeño descuento, y queréis que no, también ayudaréis a la liga. Así que ya sabéis, os podéis meter en GamesESP para contratar vuestro servidor privado, o también público, para lo que queráis desempeñar la función del servidor. Y ya os digo yo, y os puedo decir Destroyed también, que al principio es un poco lioso y tal, pero es de los mejores servidores que hay en la comunidad de Counter-Strike. Así que nada. Sí, la verdad es que es... Mira, es que no te dejo. Sí, es de los mejores servidores y aquí está la jornada. En el día de hoy veremos, después de este partido, el partido entre Enchufados contra Neo. Ya sabéis que Enchufados es el antiguo Colossus. Y ahora estamos viendo este inferno contra Exclusive. Y me parece que esto ha empezado ya, ¿no, Destroyed? La primera ronda acaban de empezar, han terminado la ronda de cuchillos y ya podemos empezar con el juego. Exactamente. Así que vamos a ir con esta primera ronda, ya sabéis que es esencial ganarla para puntuar normalmente las tres primeras. Así que vamos a ir con ella, intercambio disparos por la zona de la bomba de B, la primera baja que va para el equipo de Inferno. Situación favorable para ellos, empieza a entrar el equipo de Exclusive para la zona de la bomba de A, otra baja para el equipo de Inferno. Cuidado porque esto es superioridad muy buena para ellos, solo quedan dos jugadores con vida, tanto Dien como Puma. Van a terminar eliminando, madre mía, cuántas balas ha fallado y vale, termina eliminando Puma. Doble baja para el equipo de Exclusive, cuidado porque puede dar la vuelta a la ronda, la vuelta a la tortilla y puede llevarse esta ronda que ya sabéis que es decisiva. Finalmente Darkin acaba eliminando a Dien, solo queda con vida Puma, cuidado porque se hace otra baja. Hay que tener ojo con este jugador que es espléndido, ya lleva varias bajas en esta ronda, le empieza a nacer el Sangui, lo va a tener muy complicado pero puede hacer maravillas. La última baja que va a ser para Holfas, así que es la primera ronda para el equipo de Inferno. Bueno, no puedo comentar mucho porque estaba metiéndome en la VTV pero por lo que te he escuchado han jugado perfecto. Exacto, han jugado perfectamente aunque han tenido algunos fallitos pero bueno. No hay problema amigo Destroy, no hay problema. Ya estoy listo, así que todo lo que comenté a partir de ahora lo habré visto. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a ir con esta segunda ronda. Parece que la bomba que ha decidido atacar el equipo de Exclusive va a ser el emplazamiento de Bravo, así que todavía no están muy seguros. Algo normal con esas pistolas que normalmente se rusea pero actualmente no lo están haciendo. Así que se lo toman con calma, ahora están empezando a entrar en la bomba así que va a haber intercambio de disparos de momento por la zona de media. Y a Hallfast con esta MP7 que deja bastante tocado a uno de los integrantes. La primera baja que es para Iván, para el equipo de Inferno, doble para el equipo de Inferno. Solo quedan tres integrantes con vida, dos Tec9 y una P250. Y Furia que empieza a rotar por la zona de medio. Y la última baja que es para Iván con esa MP7, así que el 2-0 que era obvio Destroy para el equipo de Inferno. Sí, bastante obvio después de la ronda de pistolas. Exclusive ha intentado rusear un poco la zona de B pero no les ha salido bien. Han muerto bastante rápido los dos que intentaban atacar y después ya ha caído todo el equipo. Exactamente. Mira, nos ponen por aquí para el chat que no se ve, yo creo que sí. Se tiene que ver estupendamente. Eso será algún problemilla tuyo, claro. Como tiene el delay, seguramente sea eso. Vamos a leerlo. Sí, sí, si me lo puedes mirar. Ahora te lo digo. Pero bueno, vamos a ir con lo que nos concierne con este partido. La primera baja que ha sido para Furia con esa P90 que ya sabéis que es letal. A cortas distancias, doble baja para él. Cuidado porque se hace la triple, madre mía. Complementa a Holfas con esa MP7. Solo queda con vida a Dian, que está siendo ya acosado por el jugador que queda por la bomba de B, que ha sido más listo. Y vale, termina eliminando con esa fama. Así que el 3-0 para el equipo de Inferno. Y podemos salir de dudas porque el partido se ve perfectamente a través de Twitch. Así que lo que tendréis que hacer igual es actualizar la página. Hay veces que pasa. Exacto. Y es la única solución. Y además muy simple. Muy simple. Ya sabéis que si tenéis cualquier problema, obviamente lo podéis decir por el chat. Pero antes que nada, intentar darle al F5 a refrescar la página. O preguntarle a algún amigo si también tiene ese mismo problema. Porque a veces lo tiene una única persona y el problema suyo. No es del streaming. Pero lo que está teniendo ahora el equipo de Inferno son sus propios problemas. La primera baja que ha sido con el AWP hacia Holfas. Así que esta inferioridad numérica que van a tener que afrontar en esta nueva ronda. La ronda número 4. De momento 3 rondas para arriba para ellos. Dark King que está en la zona de típica. Con esa M4-1 silenciada. Que no sé a ti. A mí me gusta mucho defender con esa M4-1 en esa zona. Porque a no ser de que te vengan por puerta. Es muy difícil que te maten a largas distancias. Pero bueno, vamos desde China. Sí, es buen sitio para el M4. A no ser que te vayan una WP como está haciendo ahora Puma. Puff. Y otro AWP el que tenía Iván. Se lleva una baja hacia Mag. ¿Hacia Mag? Se llama como yo. Madre mía. Otra baja para el equipo de Exclusive por parte de Dian. Doble por parte de Dian. Solo quedan dos jugadores escondidas por parte del equipo de Inferno contra cuatro. Del equipo de Expresive. Ya está Iván acosando por esta zona de coche con el AWP. Muy bonito el AWP por cierto. Y pega un tiro. No consigue impactar. Impactar en nadie. Empieza a rotar. Suki por la zona de medio de calle. Vaya baja. Por parte de Puma. Solo quedan conmida. Que me imagino que se irá a guardar el AWP. Y exactamente se va a guardarlo. Así que ronda número uno para el equipo de Exclusive. Ronda importantísima para ellos. Después de las tres rondas que han ganado. Ganando la primera de pistolas es lo que decimos siempre. Lo más normal es ganar las dos siguientes. Haciendo tres. Y esta cuarta. Que la tenían que ganar así o así. Porque si no la economía se les iba a ir. Y el equipo también. Uf. Se han encontrado los dos jugadores. Te has fijado. Y al final ha conseguido guardar el AWP Iván. Pero casi casi se lo quita. Y eso para la economía de su equipo. Hubiera sido un varapalo bastante grande. Porque además. Ahora me parece que están intentando ya hacer AWP. Con las últimas balas. Pero ya se ha terminado la ronda. Exacto. Mira. Te preguntan por aquí. Que cuál es la web de la liga. Y si hay rangos máximos para inscribirse. Comenta un poquito. Destroy. Ahora voy a ello. No os preocupéis que yo estoy atento al chat. Tardamos un poquito. Obviamente. Tardamos un poquito. Mira. Ya lo está poniendo por ahí. Pero todo lo que podamos. Ya sabéis que lo contestamos. En el menor tiempo posible. Así que ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda. Mira. No se llama Mag. Se llama Meg. Es un imitador mío. Ya sabéis. Si tenéis algún tipo de duda. Lo podéis poner por el chat. O incluso por el Twitter. Arroba Colossus League. Pero bueno. Vamos a ir con este partido. Que de momento es. Está siendo emocionante. Cuanto menos. 3 a 1 favorable todavía para el equipo de Inferno. Y recordemos que aquí se juega el liderato. El equipo de Exclusive. Que tiene 9 puntos en su haber. Y el equipo de Inferno 6. Pero con un partido menos. Así que esta victoria le colocaría casi casi primeros de grupo. Y que vamos a ir con esta ronda. Una baja para Aljose. Doble para el equipo de Exclusive. Que ya entra en el emplazamiento de la bomba. Cuidado porque hay un jugador en China. Se lleva una baja. Era Dalki. Cuidado porque con la MP7 se hace a 2. Hay otro jugador acosándole. Le tiran la granada. Se hace la triple. Y finalmente no. Aljose le termina eliminando. Situación favorable todavía para el equipo de Exclusive. Un jugador arriba para ellos. Toma plantada. 35 segundos para la detonación de esta misma. Empiezan a rotar los dos jugadores que quedan con miedo. Por parte del equipo de Inferno. Uno por la zona de calle. Que ya está apuntando. Esa famas y su compañero. Y van con el AWP. Ya saben que está por ahí. Una baja para Aljose. Cuidado porque ese AWP puede valer mucho dinero. Exactamente 4.700. Y lo va a terminar perdiendo con la baja de Aljose. Así que 3-2 para el equipo de Exclusive. El equipo de Exclusive. Que se está viniendo bastante arriba ahora. Que ha conseguido la segunda. Y que está poniendo ya entre las cordas de Inferno. Que la economía ve como le va disminuyendo. Y le pueden igualar incluso remontar la partida. Exactamente el equipo de Inferno. Que bueno. Ha ganado esas 3 rondas de Pipa. Bueno. La ronda de Pipa las dos siguientes. Pero. Quieras. Madre mía. Vaya tirito. De Mech. Pero quieras que no. Cuando ya te empiezan a remontar poco a poco. Eso baja la moral. No destroy. Sí. Suele pasar. A no ser que tengas la cabeza bien amueblada. Y tu equipo también lo tenga. Claro está. Pero para esto la gran labor es del IGL. Que debe mantener al equipo a raya. De las más importantes funciones que creo que tiene un jugador del Counter Strike. De momento. Situación muy favorable para el equipo de Exclusive. Solo quedan con dos jugadores. Rectifico. Uno por parte del equipo de Inferno. Que es Suki. Con esa. USP. Y lo va a tener francamente. Francamente difícil. La USP es bonita. Nadie. Nadie lo niega. Una USP muerte confirmada. Obviamente. Es. Es bonita siempre. Pero vamos. Lo va a tener muy difícil. Aunque se lleva la primera baja de la cuela. Porque se puede llevar la segunda. Le dejan bastante tocado. Le tira una piña. Le puede hacer mucho daño. Le deja el 23 de vida. Consigue coger el AK. Y parece que se va a ir a guardar. Así que ronda número 3. Y empate. Para el equipo de Exclusive. Ya se me ha perdido. No. Esto es por aquí. Es por aquí. Que defiende su arma. Como han hecho anteriormente. Cuando solo les quedaba un jugador. Y menos mal. Que tampoco la han vuelto a coger. Como anteriormente. En la ronda que Iván ha guardado la AWP. Y que le puede salvar algo al equipo. Exacto. No ha sido esta vez una AWP. Ha sido una AK. Pero bueno. Algo es algo. Era de Azeo. Pero vamos. Algo tenía que aguardar. Porque si no la economía. Al fin y al cabo. La de los CT. Es muy complicada de llevar. Exacto. Ya sabéis que. Las armas del equipo de CT. Tanto la M44. Como la M41S. Cuestan más que la AK-47. Porque se supone que. Los mapas del counter. Están diseñados para ser. Para ser para policías. Defensores. Y tienen que aguantar. Más rondas. Ganadas. Más rondas sin morir. O llevar más rondas ganas. Que el equipo terrorista. Por eso. Por eso cuesta un poquito más. Para los que no lo sepáis. Porque al principio. Cuando jugaba el conte. Realmente no sabía por qué. Por qué costaba más. Hasta que me lo explicó. Un amigo. Pero lo que está explicando. Suki es que manda su M44. Parte de Bonita. Es efectuosa. Efectiva. Perdón. Efectuosa. Ya. Eso ya no es un adjetivo. Así que. Cuatro. Integrante de escondida. Por parte del equipo. De. Inferno. Otra baja para. Iván. Solo quedaba. Puma. Que le termina eliminando. Furia. Así que. Ronda número cuatro. Se recompone. En el equipo de Inferno. Inferno. Que ya sabía. Que el último jugador. Que estaba con la OP. Estaba en la zona de damas. Y han ido todos a por él. Y no ha podido hacer nada. Han hecho una ronda. Excepcional. Diría yo. Inferno. Recuperándose. De estas. Tres. Rondas seguidas de Exclusive. Exactamente. Tres rondas seguidas. Que. Casi. Casi. Si hubiesen ganado una o dos más. El equipo de Exclusive. Ya. Ya le pondría en ronda. En ronda de eco. Me imagino. El equipo. Al equipo de Inferno. Y ya sabéis. Que afrontar una ronda de eco. Es bastante difícil. Pero bueno. Ha conseguido puntuar. El equipo. El equipo de Inferno. Una ronda. Para arriba. Para ellos. Ya sabéis. Que aquí se está. Jugando el liderato. Del grupo dos. Y de momento. Suki. Se ha hecho trabajo. Con esa M4-1-S. Recordemos. Que en la ronda anterior. Se ha hecho una doble. Al Jose. Que se la devuelve. Otra para Iván. En situación todavía favorable. Ahora casi. Casi. En igualdad de condiciones. Ahora sí. Tres contra tres. Empiezan los flashes. Los humos. Madre mía. Vaya. Vaya flash. Por parte de Holfax. Se la ha tirado a él. En vez de los contringantes. Tira una manguera. Conseguir impactar. Pena lo consiguió eliminar. A uno de los jugadores. Que estaba integrado. Por la zona de la bomba de B. Bomba plantada. Apenas 30 segundos. Queda para la detonación. Una baja para Holfax. Empieza el retake. Por parte del equipo. De Inferno. Dos contra dos. Al Jose y Puma. Que están algo tocado. Puma. Bastante tocado. Al 41. No debieron que tienen esa AWP. Y puede hacer mucho daño. La piña que cae. Flash. Que deja muy inhabilitado. A los jugadores del equipo. De entrada. Empieza a pulsear. Una baja para Puma. Con esa AWP. Solo queda furia con vida. Tiene muy poco tiempo. Tiene defió. Se hace la primera baja. Queda Puma. La baja va a ser para Puma. Y no se va a morir. Así que va a conservar esa AWP. 4-4. Ha intentado hacer el retake. Inferno. Pero ya por el poco tiempo. Y porque tenían que matar a dos enemigos. No podían hacer nada. Tenían que haber sido algo más rápidos en la rotación. Y Exclusive que les ha hecho la ronda bastante bien. Defendiendo bien en el punto. Y sin moverse. Y sabiendo por dónde viene el enemigo. Así que. Empate. Exacto. Empate a 4. Que. Habías dicho que iba a ser igualado. Lo habíamos dicho. Y vaya si iba a ser igualado. Y madre mía. Vaya puseo por Pipas. Con el equipo de Inferno. Cuidado porque se puede llevar la primera baja. Finalmente no se lo lleva. Deja bastante tocado a Dark Gate. Doble triple baja para el equipo de Exclusive. Solo queda Suki con vida. Con esa P250. Que cuidado porque puede arañar alguna bala. Se encuentra en el respawn de T. Así que bomba plantada. Un extra de dinero que se va a llevar el equipo de Exclusive. Y una ronda arriba para ellos. Inferno tenía dos cosas que hacer. Atacar con las pistolas. O meterse todos en un punto. Les ha salido mal la jugada que han elegido. Y no han matado ni a uno solo de Exclusive. Y así les ha ido. Además han plantado la bomba. Lo peor que les podía pasar. Les ha pasado en la ronda. Exactamente. Preguntabais ahí sobre los grupos 1 y 2. Después cuando acabe el partido. Los pondré de nuevo. Para que veáis los encuentros. Pero recordamos que después de este partido. A las 11 y media. Creo que era de la noche. Horario peninsular español. Se disputará otro partido de la Colossus League. Así que ya sabéis. Esta noche vamos. No quedéis con nadie. Y la Rankeds a partir de las 12 y media. Aproximadamente que acabaremos. Con la retransmisión de estos partidos del día de hoy. Porque es que van a ser increíbles. Como está siendo este partido entre los equipos de Inferno. Y Exclusive. Una baja para cada uno de los equipos. De momento situación de 4 cuadra a 4. Aunque están bastante tocados. De todos los jugadores del equipo de Exclusive. Se lleva una baja con ese headshot increíble. Con la M4 a 4. Asimov. Aparte de buena efectiva. Barata no es. Barata no es la Asimov. Pero la sabe usar bien. Así que triple baja para el equipo de Inferno. Para cerrar esta ronda. Y poner el empate en el marcador. Asimov es bonita arma. Me encanta. Además la tengo. Pero que me deja loco. Porque me quedo mirando el arma. En vez de disparar con ella. Así que yo creo que a alguno también le pasará. Seguro. Alguno no. Todos yo creo. Igual que la hiper bestia. Son armas que... No sé. Que tienen su belleza. ¿No? Pero bueno. En vez de hablar con armas. Vamos a hablar de este partido. Vaya tirito que se ha llevado furia por la zona de main. Le he terminado eliminando Dark Age. Dark Ice. Que si no... Que si lo pronuncio mal. Ya me llegan los bilingües. Y me echan la culpa por los nombres. Aglo Eagle. Se puede pronunciar de muchas maneras. Dime. Ahora que lo dices. Desclusión que han dicho que Din. Bueno que te has... Se llama Din. Din. Lo he pronunciado bien de momento. Así que... No me pueden echar culpas. Por si acaso. Porque me dicen... Es que... Ay... Me equivoco. Me equivoco. Asumo toda la culpa. Pongo a plantarla. Es que también, eh. Bueno. Es que... Vaya... Vaya nombres se ponen a veces, macho. Que es que... No se pueden poner Pepe, José, Tomás. No, no. Din. Furiaz. ¿No ves? Iván 24V. ¿No ves? Esa es una persona nada mal. Un nombre normal, claro. Claro. Pero después hay veces que te tocan nombres que parecen medio españoles, medio ingleses y no sabes cómo pronunciarlos. Pero... Pepito Hit. ¿Qué pasa? Que al final... Algo así, ¿no? Pepito... Pepito Dark. Pepito Hit. Pepito... Algo así. Me pasaba con Mega Road o Mega Road, que al final lo llamaba de las otras formas y me parece que al final me acertaba. Exacto. Mega Road, ¿no? Se llamaría o algo así. Bueno, pues una ronda que ha puntuado el equipo de Exclusive y va a obligar al equipo de Inferno a realizar una ronda de Echo. Ya sabéis, económica, con pistolas. Seguramente esto sea el 7, 5 y 2 rondas de ventaja para el equipo de Exclusive. Suki que con esta USP está intentando acceder al punto de B. Lo consigue para intentar cubrir mejor por esa zona con su compañero. Empieza a pusear la zona de medio de los jugadores del equipo de Exclusive. Cuidado porque la primera baja es para mi amigo Dian. Doble para el equipo de Exclusive. Cuidado porque todavía hay un jugador internado por la zona de la bomba de B. Y todavía no la han visto. Otra baja para Mega. Solo quedan con vida dos usuarios. Madre mía, vaya doble baja por parte del equipo de Inferno que consiguen robar las armas. Solo queda con vida Darkin que ya ha visto a uno de los contringantes y le puede terminar eliminando. Sabe que está por la zona de medio pero también tiene jugadores por la zona de la derecha. Y la última baja va a ser para Dark Ice. Así que 7 a 5 para el equipo de Exclusive. Ronda bastante y tiene gente de Exclusive. Que les puede valer de mucho en el partido. Porque dos rondas de ventaja en este momento les puede ayudar bastante. Exacto y aparte de eso, de las dos rondas de ventaja vemos que la economía del equipo de Inferno no le da ni de Blast para comprar todo. Pero bueno, si ganan esta ronda ya se arreglará. Me imagino vamos, me imagino que se arreglará. Con una ronda más de Exclusive se podría decir que han hecho una buena parte. Depende de cómo defiendan a las fielas. Ya sabéis que este mapa se supone que es más counter-terrorist, policíacos, como le quieran llamar, defensores, que terrorista. Así que normalmente se suele meter más rondas como defensor que como atacante. Y es más fácil defender que atacar. O eso dicen las malas lenguas. Pero ya sabéis que cada equipo tiene una estrategia doble para Suki. Le termináis mirando tiempo en esa AK-47. Madre mía, por la MP7. Vaya doble que se ha marcado Suki. Empiezan las rotaciones por parte del equipo de Inferno. Trabaja por parte de Iván. Doble para el equipo de Inferno. Solo queda con mi Dark Ice. Lo tiene muy fastidiado. Aguantando con el AK por la zona de juguete. Se lleva la primera baja. Está muy tocado Iván. Así que tiene que recargar el arma. Se encuentra cerca de la zona de damas. Saben que por ahí está el jugador del equipo de Exclusive. Todavía tiene tiempo. 30 segundos. No tiene la bomba en su haber. Sabe que está por allí. Ya la ha espoteado. Ha conseguido impactar algunas vallas. En el jugador del equipo de Inferno que es Furia. Iván le está apuntando. Le consigue ver. Le consigue matar. Y la última baja que va a ser para Iván con el AWP. Así que una ronda más. Y se quedan a una de ventaja. Y pausa. Todo. Pausa táctica. La necesitan. Y ronda sencilla para Inferno. Ya estaban uno contra tres. La bomba tirada justamente en medio del punto de B. La tenían muy fácil para defender. Aunque estaban muy tocados. Y lo han hecho bien. Aunque en alguna jugada. En algún momento de la jugada. Estaban sobresaliendo bastante. Estaban piqueando. Y les ha podido costar caro. Pero menos mal que el jugador no ha conseguido matar a ninguno. Porque si no. Podía hacer el retake en la ronda. Sí. Le quedaban 30 segundos. Tampoco era mucho. Pero ya sabemos que. En el Counter Strike. En 3 segundos se puede cantar una ronda. Y encima si es un jugador bueno. Pues más aún. Más aún. Mira dice por aquí. Script Show que está viendo el streaming. Mientras cena. Pues muy. Así nos gusta. Y nada. Una pausa. Una pausa táctica. Que han tenido que realizar los equipos. Me imagino para replantear estrategias. Afrontar. Afrontar estas últimas. Dos rondas. De este bando. Ya sabéis que son 15 rondas en un bando. 15 rondas en el otro. Y que el equipo que. Que juega. Que juega como. Vamos que gana la ronda de cuchillos. Elige el bando. Y parece que ha habido un problema. Por parte de uno de los jugadores de Exclusive. Así que bueno. Tendremos que esperar. Un poquito. ¿No? Destroyed. Un poquitito. Sí. Podemos esperar. Si es un problema con la conexión. O como puede ser en este caso. Les dejamos bastante tiempo. Son pasos que no contamos tampoco. Así que tienen libertad. Bueno pues. Podemos esperar. Antes que nada. Os voy a poner. La jornada número 4. Aquí la estáis viendo. Ese partido entre Exclusive e Inferno. El segundo reflejado en el banner. El que se está disputando ahora mismo. Y aquí ahora mismo tenéis la jornada 4 del grupo 2. Ya sabéis. Ese segundo partido que enfrentaron los equipos de enchufados. Ya sabéis. El antiguo Colossus contra Neo Gaming. Se jugará posteriormente de este encuentro a las 11 y media de la noche. Así que ya sabéis que no tenéis que hacer planes para el día de hoy. Y las Rankeds. Como ya he dicho anteriormente. A las 11 y media. A las 12 y media más o menos terminaremos. Estar con la novia. Hacer vida social. Irte a la cama. A partir de las 11 y media. A partir de ahí. Os dejamos hacer todo. Antes. Ni de broma. Mira. Piden un. Voy a hablar con el equipo de Exclusive. Que tienen un problema. Y a ver que es lo que me dicen. A ver que te dicen. Así que me deja por aquí solo. Y ya sabéis que podéis. Que podéis comentar cualquier cosa por el chat. ¿Queréis castear y dejar de hablar de gilipolleces? No sé. Luz. A veces se tiene que hablar de otros temas. Y no sé que es para ti castear. Pero para mí castear es entretener al público. Comentando. Comentando el partido. Y cuando comentas el partido. Pues salir cualquier otro tema. Pero vamos. Valoro. Valoro tu opinión. Y te pediría que. Moderases un poco. El vocabulario. Pero que vamos. Igualmente. Igualmente la valoro. Mira. Están por aquí. Varios de los jugadores de la liga. Muchísimas gracias. Y también estoy viendo a gente. Que anteriormente. En antiguos partidos. En antiguos partidos. No han podido. No han podido estar. No han estado por aquí. Si laxis. ¿Qué pasa Javi Crono? Pues no. Hoy. Hoy solo estoy yo con. Con Destroy. Ya sabéis. El que. También es caster. También es caster. Pero es el. El admin. El admin de la liga. Y no sé si Crono. Crono estará para el siguiente partido. Es para verle por ahí. Por el Twitter. A ver si. A ver si se dan cuenta. Y este partido. Que ya va a empezar. Y como veis ahí en el chat. Solo van a. Solo van a jugar con cuatro integrantes. Ya tengo por aquí de nuevo. A mi. A mi equipo. A mi. A mi compañero de casteo. Vamos. Destroy. Y parece que. Han tenido problemas. Y va a ser un cuatro contra cinco. Sí. Y ahora os lo comento. Un jugador de exclusiva. Ha tenido unos problemas con la conexión. No puede seguir jugando. Y como no cuentan con suplentes. Tienen que seguir con cuatro jugadores. Exactamente. Ha tenido ese problema. Así que. Son las normas de la liga. Tienen que seguir así. Pues esto. Casi casi que se decanta. Mucho. Para el equipo de inferno. Que en todas las rondas. Van a tener que jugar con un. Un integrante. Menos. El equipo de exclusive. Aunque ahora la compensa. Con esa baja. Con la AK-47. Empiezan a entrenar. Los cuatro integrantes. Que quedan con vida. Y los únicos del equipo de exclusive. Doble baja para el equipo de exclusive. Cuidado porque como gane esto. Puede ser increíble. Triple para ellos. Todavía quedan dos integrantes con vida. Tanto Iván como Shuki. Iván que se lleva una baja hacia Dian. Shuki que está acosando por la zona de medio. Hacia acá. Y se mete. Tira una piña. Atípica. Típica piña. Atípica capa. Porque siempre se lanza ahí. Es la normal. Donde siempre se encuentra uno de los jugadores. Empieza a pusear. Hacer el retake. El equipo de inferno. No es porque se sube a heaven. Y le pueden localizar desde ahí. Ya sabéis que. Cuanto más alto estés. Más te puede ver la gente. La primera flex para Iván. Se hace una doble puma. Iván madre mía. Está siendo muy agresivo. Va a tirar una flash. Tira una flash. Cuidado porque puede conseguir defusar. Saben que está por ahí. Va a conseguir defusar. Finalmente no le explota la bomba en la cara. Pero casi consigue defusar. Porque le ha matado Dark Eyes. Así que casi se marca la ronda al jugador del equipo de inferno. Qué jugada acabamos de ver. Estaban disparando al humo. Sin saber dónde tenían plantada la bomba. El jugador que estaba haciendo el defuse. Pero no ha conseguido. Y al final la ronda se la ha llevado el equipo terrorista. Es que me estoy quedando sin palabras. De todo lo que ha pasado en ese momento. Bueno pues muchos hechos. Los que han decantado al finalmente la ronda para el equipo de Exclusive. Aunque han muerto todos los integrantes. Increíble la ronda que está planteando. Y el equipo. Una baja para cada uno de los equipos. Doble para el equipo de Exclusive. Aunque hay un jugador por medio que puede sorprender. Se hace una baja. Se hace una doble de equipo de Exclusive. Solo queda Darkin con vida. Que se lleva la baja. Finalmente Mech. Así que nueva 6. Muy favorable. Y encima con 4 para el equipo de Exclusive. Y Exclusive con un jugador menos. Como estás diciendo. Y ha conseguido hacer las dos últimas rondas. Aunque la penúltima ya hemos visto que ha sido muy justa. Pero que como consigan seguir así hacia adelante. Con 4 jugadores tan solo. Sí. Será muy épico. Epiquísimo. Vamos. Las últimas dos rondas. Que las ha conseguido puntuar. Y veremos. Veremos que consiguen hacer con estas nuevas rondas. Ya sabéis que se cambia. Ahora mismo de bando. Los que estaban defendiendo pasarán a atacar. Y viceversa. Así que. ¿Tú crees que va a saber afrontar el equipo de Exclusive este partido? Incluso con 4 jugadores de Troy. Como opinión tuya sincera. Sinceramente. Con 4 jugadores. Y ahora le toca el bando de DCT. Lo veo muy complicado. Si fuera de terrorista. Tendría posibilidad de esto. Lo veo muy complicado. Bueno. Complicado. Pero no imposible. Ya sabéis que esto del counter. Puede pasar cualquier cosa. Y ya estaban pusheando los jugadores del equipo de Inferno. Y Spore por la zona de medio. La primera baja que es para Dian. Con esa USP. Que se hace un casco. Hacia el jugador. Suki. Empieza a entrar el equipo de Inferno. Para la bomba de A. Todavía quedan 2 jugadores con vida. Por parte del equipo de Exclusive. Triple para el equipo de Exclusive. Solo quedan 2 jugadores con vida. Por parte del equipo de Inferno. Cuidado porque se puede conseguir llevarla baja. Y se la lleva finalmente. Holfas. 2 contra 2. Igualdad de condiciones. Vaya tirito por parte de Dian. Solo queda con vida Darkin. Con esa Tech 9. Sabe que la bomba la tiene en la zona. De Alpha. En el emplazamiento de la bomba de Alpha. Y tiene que ir por allí. Apenas 45 segundos. Le queda al jugador. Para plantar la bomba. Y que detone. O eliminar. Tanto a Dian. Como a Darkice. Los 2 jugadores que quedan con miedo. Por parte del equipo de Exclusive. Ya lo ha ido a por ahí. Uno de los jugadores. Le va a terminar eliminando. Está 1 de vida. Está bastante fastidiado. Tiene la Tech 9. Ya sabéis que. Es muy letal. La cortas distancias. También la Tech 9. Los 2 jugadores del equipo de Exclusive. También están bastante tocados. A 9 de vida y 70. Y parece que el jugador Darkin. Está empezando a pusear ahora mismo. Tiene la bomba por ahí. Cada uno de los integrantes. Le está cubriendo una zona. Uno de vida. La ronda se la lleva Dian. Con una triple. Así que. 10 a 6. Con 4 jugadores. Destroy. Y las 3 últimas rondas. Las han conseguido. De una forma muy inteligente. Ahora han sabido defender. Ganar tiempo. Que el jugador de Inferno. Se fuera desesperando. Y no ha conseguido. Ni coger la bomba. Ni siquiera eliminar. A ninguno de los dos. Exacto. Ronda. Increíble. Que está marcando. La diferencia. El equipo de Exclusive. Parece que juega mejor. Con 4 integrantes. Que con 2. Baja para M. Cuidado porque se puede llevar la cuadra. Finalmente le termina eliminando. Iván. Situación favorable todavía. Para el equipo de Exclusive. 3 contra 2. Recordemos que están jugando. 4 jugadores contra 5. Otra baja para Dian. Doble para Dian. Con esa P90 for Noobs. Bomba desactivada. 11 a 6 para el equipo de Exclusive. Me estoy quedando. No había visto un partido igual. Con 4 jugadores. Que estuvieran jugando tan bien. Que incluso lo están haciendo mejor. Que con 5. Igual con 5. Lo hubieran tenido más fácil defendiendo. Igual es Subaza. En este mapa. Pero. Lo están haciendo realmente bien. Teniendo. Teniendo. Ya claro. Que el equipo de Inferno. Va con un. Bueno. El equipo de Exclusive. Va con el Handicap. Inferno que puede rosear una zona. Y encontrárselo muy simple. Para conseguir. Plantar la bomba. Y defenderla. Exacto. Y recordemos que se está disputando. Ahora mismo. El liderato. La primera plaza. Del grupo 2. Recordemos que el equipo de Exclusive. Tiene 9 puntos. Y el equipo de Inferno. Y Sport. Tiene 6. Pero con un partido menos. Así que. Si gana este partido. Lo tendría muy fácil. Para llevarse. Para llevarse. Ese liderato del grupo 2. Empieza a pushear el equipo de Inferno. Y Sport. Por la zona de la bomba de A. Solo hay un integrante por vida. Empieza a rotar. Aunque los dos. Jugadores del equipo de Inferno. Que tienen la bomba. Y el support. Están expusheando la zona de B. Una baja para su. Que con esa. AK-47. Están bastante doblados. Dos de los subsidiarios del equipo de Inferno. Empieza las bajas. Por el equipo de Exclusive. Bomba plantada. Apenas 30 segundos. Que va a parar de toda una acción. Igualdad de condiciones. Pero tienen mejores almas. El equipo de Inferno. Una baja para Puma. Por la parte de CT. Empiezan las rotaciones. Los retakes. Un jugador por la parte de Heben. Otro por la parte de CT. Así que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que rotar rápidamente Holdas. Para intentar ayudar a su compañero. Una baja para Iván. Doble para Iván. Solo acabará con Mirak Dian. Que se va a tirar ya por ventilación. Y le va a terminar eliminando a los jugadores del equipo de Inferno. Finalmente no. Consigue llevarse una baja. Cuidado porque está por la zona de dama. Se puede llevar la doble a 12 de vida. Están bastante tocados. Finalmente Dian se lleva la última baja. Aunque la bomba explota. 11 a 7. Para el equipo de Inferno. Vamos. Perdón. Para el equipo de Exclusive. Que ya me lío. Iván. Del equipo de Inferno. Terrorista. Que le venían dos hacia la bomba de B. Tenía muchos segundos para conseguir defutar. Pero que se ha hecho la doble. Y ha sido el que ha conseguido la ronda. Exacto. Ronda impecable. Por parte del equipo de Inferno eSports. Que ha mandado a tres integrantes. Por la zona de main de A. Para hacer un poco de ruidito. Y. Fijaos que ahora están puseando por la zona de medio. Y los jugadores del equipo de Inferno. Pues se van a encontrar absolutamente solos. En la zona de bomba de B. Y van a poder hacer un free plan. Que ya sabéis que aparte. De tener tiempo limitado. El equipo defensor. Se llevan un plus de dinero. Que eso quieras que no. Favoreza al equipo siempre. Solo quedan. Bueno. Solo quedan. Quedan los cuatro integrantes. Con vida por parte del equipo de Exclusive. Aunque tienen que tirar con pipas. Y es muy complicado. Aunque esta ronda lo pueden hacer. Si han hecho cuatro contra cinco. Pueden hacer esta ronda. Una baja para cada uno de los equipos. Doble para el equipo de Inferno. Situación favorable para ellos. Un jugador para arriba. Una baja para Dian. Otra para Darkin. Solo queda con vida Dark Eyes. Que se encuentra ya por la zona de Main. Empieza a pusear la zona de la bomba de A. Ya le tiene espoteado. Sabe dónde está. Se va a ir a guardar. Pues parece que no. Va a intentar Rakanaiar. Alguna kill. Solo queda con vida Suki. 8 a 11. Todavía favorable para Exclusive. Han intentado en el último momento. Matar al adversario. No han podido. Y la bomba que se los ha llevado por delante. Y el único que ha quedado con vida. Ha sido un integrante del equipo de Inferno. Que parece que ahora ya empieza a carburar. Y ya ha hecho otra ronda más. Exacto. El equipo de Inferno que puntúa una ronda más. Ya llevan dos consecutivas. En este cambio de bando. Recordemos que normalmente. El bando desfavorable de este mapa. Es el bando de terroristas. Así que de momento lo están planteando bien. Aunque tampoco lo están planteando mal el equipo de Exclusive. Hoy con cuatro jugadores lo están haciendo francamente bien. Y yo creía que lo iban a hacer peor. Pero lo están haciendo. Valga la redundancia. Muy bien. Y de momento. Tres rondas arriba. Para ellos en el marcador. Apenas un minuto le queda al equipo de Inferno para atacar. Una baja doble para el equipo de Inferno. Solo queda con vida Mech. Con esa USP. Que bueno. Es el arma por defecto. Se puede conseguir llevar alguna baja. Pero finalmente. Cierra y van con una doble. Así que. A dos rondas el equipo de Inferno. De empatar el mapa. Inferno ya. Que ha conseguido su idea defensiva. Sabe dónde se tiene que situar. Y es que con la ventaja que tienen. Le tienen que sacar provecho. Pueden rosear una zona. Y encontrarse solo con dos defensores. Pueden hacer lo que estaban haciendo ahora. Que ha sido una jugada excelente. Pensada. Muy bien hecha. Y que era lo que estábamos esperando. Exacto. Tres rondas consecutivas. Para el equipo de Inferno. Que ya se acerca poco a poco. Al 11. Que lleva el equipo de Exclusive. Una baja doble para. All fast. Perdón. Y esto que lo tiene muy de cara. El equipo de Inferno. El equipo de Exclusive. Ha forzado. Pero parece que no le ha salido bien. Solo queda. Mech. Con vida. Está todavía. En damas. Todavía. Todavía está esperando. Y ahora parece que va a empezar a rotar. Pues no. Se va a quedar guardando. En la zona de juguetes. Así que. Esto que va a ser la décima ronda. Para el equipo de Inferno. Y ya casi casi. Le están cogiendo los pies a Exclusive. Y Exclusive. Que en la siguiente ronda. Seguramente van a hacer una eco. De nuevo con pistolas. Por eso Mech. Se está quedando. En juguetes. En Toys. Guardando ese arma. Exacto. Me imagino. Me imagino. Que harán una deco. Incluso. Puede que fuercen. Pero bueno. Iván. Iván. Parece que no va a encontrar al jugador. Del equipo de Exclusive. Así que esto es la ronda. Número 10. Para el equipo de Inferno. Y se colocan. Solo a una. Y parece que. Que no van a forzar. No van a forzar. Pues sí. Parece que sí. Que van a forzar al equipo de Exclusive. Así que cuidado. Que si plantean bien. Bien esta ronda. Se pueden llevar. Se pueden llevar la ronda. Y quieras que no. Fastiar un poquito la economía del equipo rival. ¿No? Destroy. Sí. La pueden plantear muy bien. Pero ya saben que. Se la están jugando demasiado. Si pierden. La siguiente sí que va a tener. Que ser eco. Y le sacaría mucha ventaja. Bueno. Pues vamos a ir. Con esta nueva ronda. La vigésimo. Segunda. Está planteando. Perfectamente. De momento. El equipo de Inferno. Una baja para Ivana. Hacia Dean. De momento. Situación favorable. Cinco contra dos. Para el equipo de Inferno. Todavía. Como plantada. 35 segundos. Para que detone. En el emplazamiento. Dentro de la bomba de Alfa. Solo quedan dos jugadores. Con vida. Tanto Puma. Como Meg. Meg. Que está haciendo bastante cosas. Hasta los dos jugadores. Por ahí. Por la zona. De medio. Hacia CT. Una baja para Hallfast. Doble para Hallfast. Así que. El 11 a 11. Que puntúa. Y empata. El equipo de Inferno. Ya decíamos. Que partido igualado. Y madre mía. Si lo estamos teniendo. 11 a 11. Empata. Inferno. Después de. Saco de rondas. Que está haciendo Exclusive. A pesar de que. Va con un jugador menos. Y. Es. Lo esperado. ¿No? Con un jugador menos. Lo tienes muy complicado. Si te hacen una ronda. El equipo ya se viene arriba. Y es lo que le ha pasado Inferno. Y así que. Ya lleva cinco seguidas. Y. Exclusive. Que. Que por ahora. Parece que van solo a pistola. Exacto. Lleva. Lleva cinco seguidas. El equipo. El equipo de Inferno. Aquí lo vemos. Y doble baja. De momento. Para ellos. Que decanta casi casi. La ronda. La ronda de eco. Que ha tenido que hacer. El equipo de Exclusive. Aunque. Mech se lleva una baja. Y puede ser muy importante. Conseguir robar la AK. Y. Poder plantear. Un poquito mejor. Esta ronda. Vigésimo tercera. Así que. Tiene que tener cuidado. Todavía el equipo de Inferno. Tira una flash. Una pop flash. A ver si puede hacer algo. Iván que falla el tiro. Así que. Tiene que tener mucho cuidado. Era Pum. El que estaba rondando por ahí. Por la zona. Pues no. Era Mech. El que estaba rondando por la zona de Rápido. Y parece que se van a ir. A guardar. Así que esto. Que va a ser la ronda. Número 12. Para el equipo de Inferno. Y. Vaya. Ya se han remontado. 6 rondas seguidas. Bueno. Pero el de la Stormans Exclusive. Que no me desagrada. Como. Como lo he estado haciendo hasta ahora. Aún así. Pum. Que ha conseguido trabajo. Darkin. Que no ha podido con él. Pero. Tienen posibilidades. Aunque. Les estén remontando. Pueden hacer una buena jugada. Y volver otra vez. A retomar el partido. Exacto. Todavía puede retomar el partido. Y cuidado. Porque hay doble AVP. Por parte de Exclusive. Si quieres lo que hacen. Necesitan una jugada. Fíjate. Doble AVP. Por parte de Exclusive. Esto puede decantar la ronda. Y de momento lo está haciendo. La primera baja. Que es para Mech. Hacia Iván. Su compañero. Ha cogido la AVP. Para intercambiarlo. Por esa AK-47. Era Darkin. Por la zona de juguetes. Hacia B. Momento. Igualdad de condiciones. Aunque tiene un jugador. Muerto. El equipo. El equipo de Inferno. Tiene bastante complicado. Trabaja para el equipo de Exclusive. Otra para Shuki. Por la zona de la bomba de A. Porque empieza a entrar. Un jugador por la zona de calle. Dos jugadores por la zona de calle. Y otro que ya está. Plazamiento de Alpha. Porque se puede llevar la doble. El equipo de Inferno. Y finalmente lo hace. Solo queda Mech. Con vida con ese AVP. Así que tienen que tener mucho cuidado. Me imagino que se va a quedar guardando. Rackanear una kill como mucho. Pero no hacer mucho más. Así que esto. Me imagino que será la ronda número 13. Para el equipo de Inferno. Y lo que era obvio. Uno contra tres. Con el AVP. Difícil de plantear. Han tenido una posibilidad. Porque justamente nada más empezar. Exclusive ha conseguido una baja. Dejándose otra vez el partido en igualdad. Cuatro contra cuatro. Me parece que incluso. Han dejado solo a tres terroristas. Pero después en cuestión de segundos. Han matado a dos antiterroristas. Y ya les ha vencido por completo la ronda. Bueno pues. Dos rondas de ventaja. Ahora se han cambiado. Se han cambiado las tuercas. Las posiciones. El equipo de Exclusive. Que había empezado muy bien esta segunda parte. Incluso jugando con cuatro. Pero ahora no lo está haciendo tan bien. Que tienen. Se lleva una baja. Otra por parte de Holfas. Con el AVP. Ya entrando por la zona de calle. Hacia la bomba de A. Solo queda Mech con vida. Con esa P90. Que quieras que no. Ese arma es muy letal. Si la sabes controlar. Iba a decir. Si sabes controlar el retroceso. Pero es que casi. Casi ni tiene. Es la que se cogen normalmente los novatos en el counter. Está siendo acosado. Cuida porque se puede llevar una baja. Por la extracción de los jugadores del equipo de Inferno. Finalmente se la lleva. Le consigue terminar eliminando Furia por detrás. Así que ronda número 14. A dos de ganar el equipo de Inferno. Sencillo la ronda que ha tocado ahora. No han tenido mucha complicación. Y la ronda 14 que ponen para ellos. Y Exclusive que por un momento parecía. Podía conseguir el partido. Pero se ha desinflado. Y es normal. Es normal. Un jugador menos. Quieras que no. Aunque tengas un muy buen in-game líder. Quieras que no. Eso desmotiva. Obviamente. Pero bueno. Todavía están a tiempo de hacerlo. Solo le saca tres rondas al equipo de Inferno. Y tienen que plantear ya. No os lo saca da que es bien. Porque si no. Todos serán puntos despartidos. Y solo podrán ganar como mucho un punto. En el caso de empatar. Parece que Dianz se lleva la primera baja. Hacia Dark. Y con ese AWP por la zona de Main. Cuidado porque otra baja para Dark. Ahí se puede llevar la doble. Finalmente no. Porque Iván le termina eliminando. Doble para equipo de Exclusive. Un jugador arriba. Todavía para ellos. Están bastante tocados los jugadores. Termina eliminando Furia a Mech. Cuidado porque Puma está. Lo he dicho. Bastante tocado. Recibió algunos disparos. No tiene que ir a lo loco. Ahí le vemos que coge Laka. Decisión sabia. Y ojo porque Furia está atacando por la zona ST. Ya la he localizado. Pero tienen que tener mucho cuidado. Iván que parece que está dando absolutamente toda la vuelta para entrar por la zona de Mind. Furia que de momento se espera. Está bastante tocado. Apenas a 8 de vida. Dian. A 100. Y Puma iba a decir a 7. Pero madre mía. Vaya francazo. Qué lado Iván. Otra baja para Dian. Uno contra uno. Furia contra Dian. Todavía favorable para el jugador de Exclusive. Le queda cada vez menos tiempo al jugador de Inferno. Empieza a pushear. Cuidado porque se puede hacer la baja. Está bastante tocado. A 8 de vida. No consigue impactar. La baja final. Que es para Dian. Así que. Una ronda más. Todavía está vivo el equipo de Exclusive. Ronda que. Vamos. Han defendido bien la bomba. La tenían tirada en Main. Sabía que tenían que venir a por ellos. Lo de siempre. Han esperado tiempo. Lo único que me ha dejado algo trastocado. Es que. El defensor que venía desde B. No sé por qué se ha ido por esa zona. Justamente. Estaban los dos enemigos ahí. Lo podían haber tenido algo más fácil. No. Pues parece que era para plantar una defensa. De tres jugadores en la bomba de B. Y un jugador. Un usuario. Únicamente en la bomba del emplazamiento de A. Y si pusean como lo está haciendo el equipo de Inferno. Les puede salir francamente bien. Doble. Triple baja para el equipo de Exclusive. ¿Verdad? Porque esto puede ser la ronda para ellos. Y casi. Casi que empatar. Colocarse una ronda. Parece que van a hacer retail. Los dos jugadores que quedan con vida. Aunque no lo pueden hacer. Obviamente. Porque la bomba todavía. Está. Esta caída. Está dropeado. Al lado. En la entrada de la bomba de B. Y ya la están custodiando. Los tres defensores. Que quedan con vida por tratar el equipo de Exclusive. Iván que empieza a saltar ya. Para intentar robar esa bomba. Y finalmente consigue robarla a Darkin. Empieza los retakes. Aunque no sabe que uno de los jugadores. Está ya en la zona de medio. Y le puede terminar eliminando una baja para Iván. Cuidado porque se puede llevar la doble con el AWP. De acantar esta ronda para su equipo. Darkin que tiene que rotar con prisa. Apenas 35 segundos le queda. Y uno de los jugadores está acosándole. Le ha visto. Ya sabe dónde está. Amigo mío. Eso te acaba de delatar. Y acaba de delatar casi casi en la ronda. Ya saben que está por ahí. Tira un wallbandían. Intentando hacer algo. Una baja para Mech. Solo queda con vida Iván. Que ya está rotando por la zona de medio. Con ese AWP. Tan bonito. Como nos gusta ese assimmob. Se puede conseguir llevar la baja. Finalmente no. Empieza a piquear. El jugador del equipo de Inferno. Se lleva la baja. Finalmente Dean. Por la parte trasera. Así que ronda número 13 para el equipo de Exclusive. Y puede poner el empate. Y que nos puede dar el show que esperamos. Porque ya lleva dos seguidas. Haciéndolo muy bien al principio de la ronda. Abriendo con una muerte del enemigo. Y vamos. Lo que tienen que hacer lo hacen muy bien. Defender la bomba que ya tiene tirada en el suelo. Y la han vuelto a hacer de nuevo. Mira. Nos pregunta aquí JKD. Que. Que ha pasado. Con. Con el equipo de Exclusive. Pues bueno. Uno de los jugadores que era el Hossa. Ha tenido problemas. Problemas de conexión. Y ellos mismos han decidido jugar con 4. Así que. De momento lo están haciendo francamente bien. Y están demostrando que es un equipo sólido. Y al parecer no va a volver el jugador que falta. Por parte del equipo de Exclusive. Cuidado porque esto es doble baja para el equipo de Inferno. Situación favorable para ellos. 4 contra 2. Y tiene el auto noob. Así que tienen que tener mucho cuidado. A los dos integrantes que quedan con vida. Por parte del equipo de Exclusive. Lo tiene realmente complicado. Y si puntúa esta ronda al equipo de Inferno. Esto puede ser casi casi que el mapa para ellos. Así que lo tienen que plantear muy bien. Esta ronda apenas 25 segundos. Le quedan los dos defensores para eliminar. A los cuatro integrantes que quedan con vida. Rectifico 3 por parte del equipo de Inferno. Doble baja para el equipo de Exclusive. Cuidado porque esto puede ser la ronda para ellos. Se tienen que dar prisa. Apenas 10 segundos. Le queda la bomba para detonar. Esto que va a ser ronda para el equipo de Inferno. Una baja para Darkin. Otra para Chucky. Así que Darkin se queda a 16 de vida. Consigue guardar el arma. Y punto de partido para el equipo de Inferno. Y se me pierde destruido de la D. Bueno, estoy bien. He vuelto al mundo. Un pequeño lagazo. Que me suele pasar siempre. Y no podían hacer mucho más. Ya lo tenían complicado para hacer retake. Un jugador con una WP en la zona de China. Complicadísimo. Bueno, pues el primer punto de partido que tiene el equipo de Inferno. Tres jugadores por parte del equipo de Exclusive que tienen que hacer ronda de Ecos con esa Desert Eagle y esa 5-7. Y un único jugador con esa fama que puede hacer mucho daño. Una baja para cada uno de los equipos. Situación favorable todavía para el equipo de Inferno. Alguien que está mirando la espalda. Otra baja para Suki. Dos contra tres. Aquí se puede terminar el partido. Y ponerse líderes provisionales. El equipo de Inferno con 12 puntos. Así que tienen que tener mucho cuidado. Una baja para Puma. Cuidado porque se puede hacer la doble. Suki que está bastante educado. La zona de Torito la ha conseguido ver. El jugador del equipo de Exclusive. Todavía quedan 55 segundos. Queda Puma con vida. Puma contra el mundo. Puma contra dos integrantes. Cuidado porque se hace la primera baja. Se puede llevar la doble. Solo queda Iván con el AWP. Ya está. Acosándose por la zona de arriba. Madre mía. Vaya tiro por parte de Iván. Para decantar este partido para el equipo de Inferno. Así que ronda y partido para el equipo de Inferno. Y se colocan líderes provisionales. Con nueve puntos y un partido menos. Y Exclusive que lo que dicen por el chat. Al José que ha estado algo bondadoso. Dejando el partido en bandeja Inferno y el liderazgo. Porque así tenemos que mirar aún la diferencia de rondas. Pero se lo han puesto en bandeja. Y ahora vamos a tener... Bueno, tengo que hablar con el equipo de Inferno. A ver si quieren hacer una entrevista. Mientras tanto dejo que comentes algo sobre el partido, Javi. Y ahora vengo. Hombre, cantar no voy a cantar. Bueno, pues el partido que se lo lleva el equipo de Inferno. Aquí lo estáis viendo. El partido que se acaba de disputar ahora mismo. Ya sabéis que a continuación en cosas de 20 minutos. Tenemos el segundo partido que enfrentará... Aquí lo veis ahora mismo en el banner. Enfrentará a los equipos de enchufados. Que es el antiguo Colosio. Y se han cambiado de nombre o de institución de club. Contra el equipo de Neo. Así que ya sabéis que en 20 minutos estamos de vuelta por aquí. Parece que ya tenemos al capitán del equipo de Inferno. A ver si sube Destroy. ¿Qué tal, Iván? Felicidades por la victoria. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos... Esperamos a que suba Destroy. Bueno, antes que nada, felicitaros por esta victoria. Os coloquéis como líderes provisionales con 9 puntos y un partido menos. Me imagino que estaréis contentos, aunque sea de este grupo 1. Pero bueno, es... Hay que decir que eran 4 también. Hay que decirlo que... Igualmente lo han puesto bastante difícil. Bueno, pues no sé si Destroy tiene algo que preguntar. No, a Iván, que gracias a Iván, el equipo ha ganado bastantes rondas. Porque me acuerdo de la ronda en la que estabas solo en B. Que te han venido dos. Tenían mucho tiempo para defuchar, pero los has matado. Estabas como terrorista. Y ahí me acuerdo que ha sido un punto crítico del partido. Y ahora también, en la última ronda... No sé si ha sido tú el que lo ha matado. Al último que quedaba. Sí, de no. Aunque yo podría decir que ha sido un jugador clave en el partido. Y nada, la enhorabuena. Porque aún tenemos que calcular la diferencia de rondas, pero estáis igualados a puntos. Sí, con un partido menos. Recordemos. Aparte de eso, con un partido menos. Bueno, me imagino que cuando habéis visto ese pause por problemas de conexión, os habréis imaginado que podría, de alguna manera, volver al jugador del equipo de Exclusive, que era al José. A partir de esa desconexión de cuando ha tenido el problema del jugador del otro equipo, os han empezado a puntuar, creo que han sido cuatro o tres rondas consecutivas. Eso quizás os ha podido, os ha puesto un poco nerviosos y os habéis sabido recomponer. A partir de cuatro y que nos ganaran, pues nos ha puesto bastante nerviosos. Y al final, bueno, cuando hemos cambiado de lado, que sí que es verdad, queríamos empezar de CT porque se nos da mejor terrorista y queríamos empezar de CT y meter todas las rondas que pudiéramos y luego dar la sorpresa de terror. Pero bueno, como se les ha ido uno, pues... Bueno, igualmente, aunque haya sido uno o menos, habéis jugado espléndidamente. Por mi parte, nada más que comentar. No sé si Destroit tiene que añadir algo más. Y felicidades por este tanto liderato provisional como por el partido. Con Iván suelo hablar. Es un jugador que está mucho para el TS. Y ya sabe que le doy la enhorabuena y que sigan sumando puntos. Sí. Gracias. Bueno, pues felicidades y gracias. Ahora pasamos a una entrevista con el equipo de Exclusive. En este caso va a ser Dean, el jugador que nos da tantos problemas con... Ha jugado muy bien. Sí. Y vamos a subirlo a ver qué nos comenta. Hola, Dean. Buenas. Muy buenas, Dean. Felicidades. Gracias, gracias por la victoria. Aparte de... Os ha faltado muy poco para conseguir el partido. Pero con un jugador menos, yo pensaba que lo ibas a tener algo más complicado. En las primeras rondas, cuando justamente se ha ido jugador. Parece que podíais avanzar con uno solo, pero de todas formas se ha notado mucho. Y no sé si teníais alguna estrategia ya en equipo que no podíais hacer. Claro, porque al faltarnos un jugador la cosa cambia y hemos tenido que improvisar papeles en el momento. Y teníamos que jugar con dos centrifragers de terror. Y cuando hemos cambiado estábamos haciendo un papel muy extraño para hacer cuatro. Y aún así, a veces no daban buenos resultados. Pero bueno, ahí, ahí. Ha estado bien, ha estado bien. Como equipo CT, se lo he comentado antes a Javi. Yo creo que es más difícil defender solo con cuatro jugadores que, por ejemplo, si se tocara atacar. Si se tocara atacar, podíais ruslear una zona. Ahí está. Y lo podíais pillar algo desprevenidos. Pero como CT es muy complicado. Por lo menos así lo veo y parece que vosotros también. Así es, sí, sí, sí. No es lo mismo de atacar cuatro V2 que defender dos o uno. En algunos casos contra cuatro o cinco. Dependiendo, claro. No sé si Javi quiere decir algo. A mí me ha sorprendido, creo que ha sido una de las tres últimas rondas, que el equipo de Inferno ha atacado una bomba y habéis mandado tres efectivos justo a esa bomba y solo dejando uno en la bomba de Alpha. ¿Qué pasa? ¿Tenéis Warband? ¿Leís los pensamientos de los enemigos? ¿Algo tenéis que tener? Vamos. Somos mentalistas. No, porque hemos optado por una estrategia un poco arriesgada bastante. Y estamos en esa ronda y en la siguiente estamos justo pensando en enviar a los cuatro jugadores a una bomba sola y si por el que fuese a la otra bomba, hacer un retake e intentar ganar ese retake. Pero al final lo hemos hecho así y en esa ronda eso, hemos enviado tres y justo ha sido la casualidad que ellos han venido. Ha sido casual, pero bueno, es el 50-50 en verdad, ¿no? No. Sí. Igualmente ya lo he comentado, habéis jugado espléndidamente incluso con cuatro jugadores y por mi parte. Felicitaros por este partido y que todavía queda mucha temporada. Bueno, nosotros también hay que decir que, aunque no sé si lo habéis visto, pero teníamos un jugador que todo el rato iba a 500 de ping. Bueno, le iba bajando de vez en cuando. No, no nos hemos dado cuenta, ¿no? Furious iba a 500 de ping y bueno, le iba bajando de vez en cuando, pero... Bueno, también es como jugar 4 contra 4 en ese tema. De todas formas, lo que os decía, enhorabuena a todos, aunque hayáis perdido por parte de Exclusive, porque lo habéis hecho muy bien, igualado el partido y en el último momento. Sí, sí, no hay que quitarle mérito, aunque lo han hecho muy bien. Y bueno, queda mucho por jugar aún. Vamos a ver cómo acaban las cosas y suerte para las próximas jornadas. Muchas gracias. Suerte y felicidades. Bueno, pues ya queda menos, ya sabéis que en apenas 20 minutos, casi casi que menos, en 15. Bueno, me imagino que tardaremos un poco hasta que se metan los jugadores, preparemos todo el servidor. Pero ahí estáis viendo el partido que se va a disputar ahora, a las 11 y media de la noche, horario peninsular español, que enfrentará a los equipos de enchufados. Ya sabéis, el antiguo equipo de Colossus contra el equipo de Neo. Y qué decir, Destroy, otro partidazo, ¿no? Me imagino. Sí, y yo diría que nos espera otro partidazo, porque son dos equipos que he podido ver, he podido comentar algún partido de ellos. Y suelen tener casi todo días buenos, y si les toca uno excepcional, podemos ver jugadas maravillosas, por su parte. Pues bueno, pues por mi parte nada más que añadir, ya sabéis que, ¿para qué cerrar la ventana del stream? Si en nada no os vais a escuchar. Como siempre, Destroy, siempre es un placer comentar los partidos de cualquier juego y cualquier equipo a tu lado. Lo mismo digo, Javi, nos lo pasamos bien, hacemos lo que nos gusta, y parece que a la gente también le gusta normalmente. Decimos tonterías que hoy me han echado la bronca por el chat también. Pero bueno, ya sabéis que volvemos en apenas un cuarto de hora, 20 minutos. Si tenemos algún retraso lo indicaremos por el Twitter. Así que nada, muchas gracias a todos los que os habéis pasado, y recordad, victoria para el equipo de Inferno, que se colocan líderes provisionales. Hasta luego. Hasta luego.